Música Música Este hogar es mi nombre como una elegía Por Dios, por Dios Con ecos de mis fantasmas de aquel día Por Dios, por Dios Con telarañas en rincones Y lleno de huesos el patio No te quedarás, cariño Si el lugar no es como un hogar Si el lugar no es como un hogar Cenizas y polvo se dispersan El demonio nos sigue ambos Con mis maldiciones descansaré Amor, ten piedad de mí Esta vieja máquina cansada rugirá Por Dios, por Dios Solo cantas secretos a mis espaldas Por Dios, por Dios Mis huesos duelen y tiemblan Solo me desmoronarán No te quedarás, cariño En la guerra de mi corazón En la guerra de mi corazón Cenizas y polvo se dispersan Cenizas y polvo se dispersan El demonio nos sigue ambos Con mis maldiciones descansaré Amor, ten piedad Amor, ten piedad de mí Cenizas y polvo se dispersan Dime si soy realmente buena Con mis maldiciones descansaré Amor, ten piedad 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 Amor, ten piedad